Mi nombre es Cristina Grappin, del despacho Ezequiel Farca, Cristina Grappin. Nuestra propuesta para Design House este año es hacer un espacio contemplativo donde la arquitectura del interior tiene su mayor impacto, que quien entre se asombre por las diferentes maneras que la arquitectura va a llegar a sus sentidos. Esto es Design Week 2016.